Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading, en este caso estamos en la clase número 21 de nuestro curso de trading gratuito y hoy hablaremos de algo crucial para maximizar tus ganancias en el trading, las divergencias ocultas. Ya hablamos en un vídeo de las divergencias, tuve algunos comentarios recomendándome si podría dedicar un vídeo a las divergencias ocultas, así que hoy nos centraremos en ello. Y si nunca has oído hablar, pues de las divergencias ocultas y no estás seguro de cómo puedes utilizarlas a tu favor, este es tu vídeo, así que vamos a empezar. Muy bien, pero antes de nada decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informar si bien antes de realizar cualquier inversión ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la prestigiosa academia de trading Código Trading.com, de la cual te dejo en pantalla en la descripción los cursos a las formaciones que ofrecemos. También soy el cofundador de Dragwing Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwinex, si quieres ver nuestras cuentas también las tienes en pantalla y en la descripción. Y antes de proseguir, pasamos a ver quién es el patrocinador de este vídeo. Bien, el patrocinador de este vídeo es OspreyFX y te puedes preguntar que por qué utilizo OspreyFX, pues porque es un broker de confianza y de la industria que ofrece acceso a Trade Looker de forma gratuita, es una plataforma que lo está revolucionando y además ayuda a los traders a mejorar como traders. Te dejo el link en la descripción y también que sepas que con el cupón Código Trading 20 al abrir tu cuenta tienes un 20% de descuento y un 20% menos en comisiones disculpas. Entonces, ahí el tema del patrocinador que es OspreyFX. Pero vamos ya a lo que nos incumbe en este vídeo que es las divergencias ocultas. Voy a trabajar con la plataforma Trade Looker para explicarosla y así pues veis exactamente las ventajas de este broker y su plataforma. Entonces, las divergencias ocultas y regulares son dos tipos de divergencias que se utilizan en el análisis técnico del trading para identificar posibles cambios en las tendencias del precio de un activo. Entonces, antes de ponernos ya a explicar detalladamente, decirte que si tienes una cuenta ya en OspreyFX, pues te saldrá todo así y si quieres abrir pues una cuenta de la plataforma, vas aquí en cuentas y seleccionas pues Trade Looker y después pues el tipo de cuenta en este punto, una I100 es una cuenta real estándar, diríamos la islámica o una demo. Si quisiéramos una demo, la divisa, el apalancamiento de la cuenta, si quieres uno 100, uno 500, lo que uno quiera y el tamaño como es demo, pues tú eliges aquí 5.000, creas la cuenta, una vez creada recibirás un email con los datos de acceso y el link y estarás aquí en la plataforma, si te logueas con lo que te han enviado el mail ya te sale tal cual, lo ves aquí en pantalla. Entonces, vámonos ya al tema que nos incumbe, a explicar primero que es una divergencia normal, después que es una divergencia oculta. Pero antes de ello quería hacer un apunte, he tenido alguna persona que me ha preguntado cómo funcionan los retiros aquí en OspreyFX y son muy sencillos, yo tengo un poco de capital, si me voy a panel, veis, tengo aquí algunos dólares, pulso en retiro y me dirá tipo de retiro, a ver donde molesto menos aquí, tipo de retiro, bitcoin, billetera, pues aquí hay una billetera que es la que tiene saldo, las otras no, que es de 1.500, la cantidad, pues si quiero retirar 500, pongo 500, si quiero retirar el 100% de lo que tengo, pues pongo todo, hago la solicitud de retirada, lógicamente ahí se recibe un código, se verifica, tienes que poner ya pues tu número de cuenta de tu billetera de bitcoin y a mí siempre me ha llegado el mismo día y muy rápido, o sea, en cuestión de unos minutos, menos de una hora, siempre he tenido el capital ya disponible, o sea, que es un retiro que se hace muy bien y ahí te lo puedes enviar donde quieras, yo lo que acostumbro a hacer es pasármelo a un exchange y del exchange me lo paso al banco porque son retiros que no los quiero en bitcoin y simplemente están unos segundos o unos minutos en bitcoin y automáticamente ya lo envío a mi banco, así de simple se hace. Pero vámonos ya al tema de las divergencias. Primero os hago un poco la explicación teórica, después un ejemplo dibujado en pantalla y después ya lo vemos en el gráfico. Las divergencias regulares a menudo señalan un cambio potencial de tendencia actual, por ejemplo, si los precios están en una tendencia alcista y se produce una divergencia regular, eso podría ser un indicio de que la tendencia alcista puede estar a punto de revertir a tendencia bajista. Pero eso son las divergencias de toda la vida para cambiar de tendencia. Pero ¿qué son las ocultas? Pues suelen considerarse como señales de confirmación de tendencia existente. La gran diferencia, pues las normales son buscando un cambio de tendencia, las ocultas, en cambio, no buscamos un cambio de tendencia, sino que nos confirmen la continuación de la tendencia actual. Así de ejemplo y de simple. Lo mejor es ver un ejemplo y ahora lo vamos a ver. Pongo la pantalla en blanco y me pongo a pintar. Muy bien. Imaginemos que tenemos primeramente el precio y el precio lo voy a pintar en negro. Tenemos un precio que va marcando una tendencia y así tenemos el precio de un activo. Estoy dibujando de forma ficticia. Y a continuación tenemos un indicador como es el RSI que hace pues sus fluctuaciones. Entonces, generalmente la divergencia... A ver, que pinto mejor... Aquí tendríamos uno, el otro y el otro. Y después ya este otro. Vale. Esto es un RSI, esto es el precio. Lo mejor será cuando ya lo veamos en el precio. Vemos que el precio genera un punto alto y otro punto alto, un máximo más alto que el anterior. En cambio, en el RSI aquí teníamos este alto, después un alto más alto, si os fijáis, alto más alto, alto más alto. Aquí no hay divergencia. Pero, a continuación, en el precio vemos un alto más alto y en el indicador el alto es más bajo. De tal manera que se crea esta divergencia. Uno marca máximos superiores, mientras que el RSI, el MACD, las divergencias pueden ser distintos indicadores, es inferior. ¿Esto qué nos dice? Pues la teoría de análisis técnico nos dice que a partir de aquí pueden hacer una nueva tendencia. Y vemos que, pues en este caso que hemos dibujado es así. Esto es el ejemplo de una tendencia bajista oculta. Vamos a ver qué sería, no oculta, perdón, normal y corriente, ahora me estaba liando. Vamos a ver qué sería una de oculta. Pues volvemos a tener el precio del activo que nos va dibujando una tendencia como esta. Y en este caso, pues tenemos un indicador que, a ver, no lo quiero dibujar con líneas, sino con así. Tenemos un indicador de fluctuaciones que nos va generando sus fluctuaciones. Voy a volver a dibujarlo para que quede más claro. Ok. Entonces, en este caso son tendencias que continúan, porque ahora sí que estamos viendo el ejemplo de divergencia oculta. El precio es más alto aquí y en este punto es inferior. Esto sería una divergencia que nos está indicando un cambio de tendencia, que es lo que ya habíamos visto. Pero ¿qué sucede si de repente el precio hace algo tal que así? Y el indicador de repente hace lo siguiente. O sea, el precio internamente nos está dando un alto más alto y en cambio en el indicador nos hace lo contrario. Si os fijáis, en una tendencia alcista, la divergencia de toda la vida, que sería para cambio de tendencia, que es esta primera de aquí, con esta de aquí, se marcan los altos. En cambio, las ocultas, como esta segunda divergencia, la marcamos en un bajo, como podemos ver aquí. ¿Qué nos indica esto? Pues que después de este punto y este otro, vamos, se supone, a nivel del estudio de la divergencia, que hay una probabilidad mayor, nunca hay una certeza en el trading, y una probabilidad mayor de que pueda continuar al alza. Y esto es la divergencia oculta. Lo hemos visto todo en una tendencia alcista. Entonces, vamos ahora a buscar ejemplos, ya veremos si encontramos un ejemplo alcista o bajista. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es elegir un activo. Estamos en Trade Looker, la plataforma, y en indicadores tenemos que poner el más habitual de todos, es el Relative Stragish Index, el RSI, es el más habitual, que es este que vemos aquí. Entonces, este es el indicador más habitual para ver divergencias. Y vamos a buscar, pues, una divergencia en este gráfico que nos estamos mirando ahora mismo. Acabo de encontrar una divergencia que no es oculta. O sea, la divergencia de toda la vida de cambio de tendencia, que es esta de aquí. Tenemos un alto y un alto más alto. En cambio, el MACD nos da un alto con un alto más bajo. Y a continuación, la teoría nos dice que la tendencia cambia la baja. Este es el ejemplo de la divergencia de toda la vida a la que ya le dedicamos un vídeo. Si quieres ver ese vídeo, te lo dejo en pantalla y en la descripción, porque ya hicimos una lección previa donde vimos el tema de la divergencia. Y vemos que sí, que después de esta divergencia, el precio ha ido cayendo. Y así está, pues, la situación ahora mismo. Ahora vamos a buscar lo contrario, que son divergencias de continuación de la tendencia. O sea, una divergencia que nos dice que el precio seguirá en la misma dirección que ya venía. Voy a seguir buscando una divergencia oculta hasta que la encontremos. Entonces, vamos ahí, a ver, por esta zona. No, yo creo que en esta caída sí que vamos a encontrar la divergencia oculta. Aquí tenemos que no hay una divergencia clara. Pero bueno, sí. O sea, vamos a ampliar el zoom. Las ocultas son un poco más difíciles de ver. Vemos aquí que el precio cae, muy poco, pero cae. Estamos a favor de la tendencia macro. Y en cambio aquí el precio sube. Espérate que lo he trazado mal. Si os fijáis, este punto de la derecha es un poquito más alto. Si no lo vemos claro, con el puntero, a ver, ahí, con el puntero, uy, que eliminé el indicador. No pasa nada. Vuelvo a poner RSI y ya lo volvemos a tener. Entonces, mira, aquí podemos ver un caso donde no hay divergencia, porque también es bueno donde no la hay. Aquí es más alto y en el RSI también es más alto, ¿no? La inclinación es la misma. Lo que buscamos es que sí la haya y la habíamos encontrado en este punto de aquí. Entonces, si os fijáis poniendo el puntero, este punto de aquí es más alto que este, ¿no? Cuando pongo este puntero se ve que este punto es un poco más bajo que este, cosa que aquí pasa lo contrario. De tal manera que este punto aquí va para arriba y aquí lo mismo en el precio va para abajo. Altos más altos o bajos más altos. Pues a la inversa porque estamos ahora a favor de tendencia. Estos son las divergencias ocultas. Y ya me ha ido bien encontrar un caso bajista, porque los ejemplos que habíamos pintado justamente no eran bajistas, sino que eran alcistas. Así que, en resumen, la diferencia principal entre las divergencias y las divergencias ocultas es que las divergencias nos marcan cambios de tendencia y las divergencias ocultas nos marcan continuaciones de tendencia. Así que, espero que te haya quedado más claro. Si tenéis más sugerencias, queréis que dediquen más vídeos al tema divergencias, si ya queréis ver estrategias concretas trabajando con ellas, podéis usar los comentarios del vídeo que yo siempre los contesto. Y además, si os ha gustado este vídeo, me ayudaríais mucho y os agradecería mucho si dais a me gusta. Desplazáis un poco el ratón y pulsáis en me gusta, porque a mí me ayuda mucho a posicionar este vídeo. Y sin más, si todavía no estáis suscritos, aprovechad para suscribiros al canal, darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.